A lo largo de la historia surgieron líderes, surgieron iconos, surgieron comandantes militares que cambiaron la faz del planeta. Sus decisivas acciones militares, políticas y sociales condujeron a sus coetáneos hacia el progreso, hacia la catombe y siempre, siempre, siempre hacia el cambio. En el asunto bélico tenemos en antigüedad a tres grandes generales, Alejandro Magno, Aníbal y Pirro. Pero sin duda alguna, si se hubiese ampliado ese podium hipotético sobre los grandes líderes militares de la historia antigua, hubiese entrado con todos los honores un tal Publio Cornelio Escipión, llamado el africano por su gran gesta, allá en las llanuras de Zama, allá en el norte de África, en 202 a.C., rubricando, poniendo el epílogo deseado para la República Romana. Allí se culminó la Segunda Guerra Púnica, 16 años de constantes batallas, en los que más de 300.000 legionarios de Roma dejaron sus vidas para mayor grandeza de la República. 16 años en los que se empezó a perfilar un inmenso imperio, el más luminoso de la historia. La historia de Roma es sin duda alguna la crónica de sus héroes, de sus adelantados, de sus generales, de sus políticos, de su ciudadanía, de su forma de entender la existencia. Fundada en el 753 a.C., por Rómulo y Remo, según dice la leyenda, amamantados por una loba, la, en principio, monarquía romana, se fue extendiendo. Primero, sometió, sojuzgó a sus vecinos. Posteriormente, en el ánimo de defenderse, extendió y amplió las fronteras. En pocos siglos, se topó con un innegable enemigo, el Imperio Comercial de Cartago. Tras la Primera Guerra Púnica, lo cierto es que Roma prevaleció e impuso sus normas en el Mediterráneo Occidental. En esa Segunda Guerra Púnica, que estalló en 219 a.C., tras el asedio y toma de Sagunto, en la península ibérica, un hombre destacó sobremanera, y proyectó su imagen y su familia hacia la eternidad. Publio Cornelio Escipión. La familia de los Escipiones va unida inexorablemente a la historia de Hispania, a la historia de la península ibérica. Pero sepamos un poquito más de nuestro protagonista, acerca de nuestro personaje. Esa familia de los Escipiones estaba muy arraigada en los rancios linajes romanos. Casi desde los orígenes de Roma, los Escipiones habían formado en primera línea, en cuanto a actividades sociales, militares, políticas, religiosas. Era una de las familias, uno de los clanes, imprescindibles para entender el nacimiento, prosperidad y expansión de la ciudad eterna. Julio Cornelio nace hacia el 236 a.C. Su familia es muy influyente y a su vez se deja impregnar por las corrientes helenísticas. En ese tiempo Grecia estaba absolutamente de moda. Todo lo que supiera Heleno, todo lo que viniera desde las tierras orientales, era muy bien recibido en esa Roma, ávida de conocimiento, ávida de prosperidad. Los intelectuales romanos, los primigenios intelectuales romanos, se dejan mecer al socaire de las corrientes helenísticas. Y una de las familias que más y mejor acepta lo que llega de Grecia, es la de los Escipiones. Y en aquel tiempo, Roma comienza a ser rica, enormemente rica. Sus primeras colonias, Verbiglacia Sicilia, proveen de trigo abundante a la metrópoli. La primera guerra púnica, ha dejado a Roma en muy buena situación. Y en ese tiempo de bonanza, nace Publio Cornelio. Su padre era un excelente militar. Y con frecuencia asumía el mando de las legiones, para frenar el ímpetu combativo del enemigo. La primera acción bélica, para Publio, para el joven Publio Cornelio Escipión, su padre se llamaba de igual modo, la tenemos en Tesino. En 218, Aníbal, con un enorme y potente ejército, ha cruzado los Pirineos y los Alpes, con elefantes de batalla, con miles de mercenarios celtíberos, celtas, íberos, cartagineses, africanos, númidas, con esa enorme mole bélica, irrumpen la península italiana. Con más prisa que acierto, Roma envía legiones. Pero todas chocan con el muro cartaginés. Aníbal parece invencible. Sus tácticas, sus estrategias, su forma de entender la guerra, desconciertan a los romanos. En 218, se produce la batalla de Tesino. Publio Cornelio Escipión, el viejo, el padre de Publio Cornelio, de nuestro protagonista, está al mando de las legiones. La batalla se presume feroz. Y en efecto, así es. Roma, como siempre, lleva la peor parte. La infantería ha sido superada. Escasos grupúsculos de caballería, quedan rodeados, a su vez, por la caballería cartaginesa. El propio comandante de las legiones, Publio Cornelio, es asediado por un buen número de jinetes cartagineses. La suerte del romano parece echada. Pero a distancia, un joven, un joven de apenas 18 años, contempla la escena. Ve como su padre, y unos cuantos escoltas, están a punto de sucumbir, a manos cartaginesas. El joven Publio, decide reunir, un grupo de caballería, un ala de caballería, para ir en socorro de su padre. Los jinetes romanos, parecen desentenderse de la acción. Comentan, que aquel joven, está sin duda alguna, entusiasmado por el combate, y que va hacia una muerte segura. Que intentar socorrer, al comandante de las legiones, es un acto prácticamente suicida. Pero Publio Cornelio, es valiente, es aguerrido. La sangre le hierve. Tiene unos cuantos leales, que deciden acompañarle. Y él solo, inicia la cabalgada, hacia donde se encuentra su padre. Los jinetes romanos, posiblemente humillados, por aquella acción, de aquel joven, belicoso, deciden seguirle. Llegan, luchan, contra los cartagineses, y liberan, en una acción, casi casi milagrosa, liberan al comandante, de las regiones, a Publio Cornelio, el mayor. Por lo menos, aunque se haya perdido, la batalla, aquella acción, da moral, a los supervivientes, de la batalla de Tesino. Publio Cornelio, ya ha entrado en la historia, ya es un héroe de Roma. Y por si fuera poco, ha conseguido liberar, y honrar, a su padre. Roma, siguió combatiendo, a los cartagineses de Aníbal. Y llegó el desastre de Canás, también en esa batalla, participó Publio Cornelio Escipión. Con amargura, retrocede, se repliega hacia Roma, y allí decide, decide plantear, una defensa suicida, una defensa a ultranza de la ciudad. Parece que la suerte está echada, para la República de Roma. Pero como todos sabemos, Aníbal decidió otra cosa. Y en compañía de sus contingentes militares, se acantonó, en Capua, se acantonó en el sur de Italia, a la espera de acontecimientos. Invicto, eso sí. Pero, reducido, a un escaso margen territorial. Nadie sabe, por qué Aníbal tomó esa decisión. Y se sigue discutiendo, hoy en día, las escuelas castrenses. Pero lo cierto,